Esto comenzó ya hace un año largo, donde teníamos que lograr hacer la Federación Misionera de Turismo, que era un poco la necesidad que requería la provincia. Entonces, bueno, se fueron logrando diferentes reuniones en el St. George, donde intervenía toda la provincia. ¿Eso qué generó? Generó 5 regiones, de las cuales así se hacía un poco representando toda la provincia en 5 regiones que fueron. La zona norte, digamos, Iguazú, la zona de Sierras Centrales, Ernesto, que está aquí presente, Alto Uruguay, que representaba toda la zona, lo que es Salto de Moconá, Biosfera de Yabotí, Ilas, El Soberbio, toda esa zona, San Pedro, toda esa zona de allá, San Ignacio, y después la zona sur, que sería Posadas. Y se logró eso, y con esa conformación, que fuimos todos los privados, que hicimos eso, bueno, se logró formar la Federación Misionera de Turismo, que ya quedó con la Presidenta Patricia Durán y el señor Martín Orea como secretario. Y nosotros... ...tiene un tiempo que se viene impulsando de alguna manera la actividad turística, pero le falta todavía eso a la provincia, digo, ¿no? A ver, ¿cómo reunirse de repente o cómo armar una ruta entre los distintos operadores, con el Estado también, para que se pueda recorrer otros puntos que no sean solamente los más... Los más tradicionales. Bueno, lo que se ha logrado a través de la Federación es integrarnos. Hemos estado en múltiples reuniones a través de acciones que se hicieron, en las cuales estuvimos en la reunión con el Presidencia de la Nación, estuvimos en reuniones que se hizo en Iguazú, en reuniones con el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y reuniones que tuvimos entre nosotros para seguir haciendo acciones y representando o generando turismo para misiones. O sea, todos siempre acá con Ernesto, con otras zonas también que estuvieron presentes, siempre vamos a actos o a workshop, siempre traccionando para misiones. Entonces, vendiendo siempre todo misiones, pero cada uno su zona, ¿no es cierto? En este marco también seguro pueden ver por ahí las necesidades que tiene cada zona. En este caso, Lulto Uruguay, ¿cómo está posicionada en la provincia? Bueno... ¿Qué le falta también? Bueno, tenemos muchas faltas, pero bueno, fuimos creciendo en turismo. Como Salto del Moconá teníamos una limitación que era la altura del río, ¿sí? En acciones que hemos hecho los privados en conjunto con los prefectos de Brasil, se logró tener una acción del Ministerio de Energía de Brasil, en la cual iban a regular las aguas de la represa Chapecó, lo cual no era previsible el paseo o la visión del Salto del Moconá. O sea, ese fue un objetivo logrado y que ahora se va a continuar. Ya la provincia, con acciones también públicas, se van a continuar con esas gestiones, tratando de que se regulen las aguas, que es muy importante porque la previsibilidad de ver el salto al turista es muy importante para nuestra zona. Y que hemos tenido un buen invierno, una buena influencia de turismo. Gracias a Dios. ¿Cómo se calcula eso más o menos en las provincias? Bueno, tenemos una parte privada que nos piden el informe de ocupación. Y después, por otro lado, tenemos el ingreso al parque, que también mide la cantidad de turistas que ingresan al parque. Si bien hay dos formas de turismo. Hay turismo nuestro, misionero, que por ahí va, recorre el Salto del Moconá y vuelve. Caso puntual. Gente que ha parado en Oberá va al Salto y regresa a Oberá. O a otros lugares. O gente del interior que va al Salto del Moconá y regresa a su lugar de origen. Pero también tenemos mucha gente que viene de otras partes, que se aloja. Por eso tenemos dos informes, que son de ocupación de hotelería y tenemos de ingreso al parque. ¿Y qué resultados más o menos debió? Y bueno, estuvimos de ocupación en estas vacaciones de invierno, estuvimos entre un 70 y un 80% de ocupación. No sé decir la cantidad de ingreso al parque. Pero sí, la semana anterior, en este año, tuvimos 20.000 visitantes al Salto del Moconá, que fue el vicegobernador de la provincia. Se hizo un acto donde lo recibimos al visitante número 20.000 de este año.